Si yo fuese pelotero, Romejito y su equipo viajan a New York A Nueva York compadre, que New York ni New York, yo no se donde queda eso Ey equipo, recojan, recojan que nos vamos, hoy jugamos contra Cuba Ay papá, Nueva York Hoy conocemos United States Ey, que no se nos olviden los abrigos, que para allá hace frío Y acuérdense, que fue la estrella que nos invitó, así que comportense Si, y uno matándonos entre uno mismo, y mira quien ganó la estrella Ey, ey, vámonos que no deje el avión Ey, Viti, no me dejes, ey, Viti ¿Y quién invitó a este? No, no, tranquilo, fui yo, por si falta un ampaya, él puede meterse a ampaya Está bien, entonces vámonos, cojan la maleta y vámonos Ey, Viti, pero nos vamos, Viti, y el motor no ha llegado ¿Y qué motor? Ah, pues para Banica tú vas Primo, en un avión que nos vamos, porque es para Estados Unidos Viti, ¿y qué es un avión, Viti? Tú verás, vámonos El día ni el Viti, pero esta parada de avión sí es grande Esto es un aeropuerto, muchachos, tan bruto Primo, aquí es donde cogemos el avión, tranquilo Ey, Dios mío, llegamos al aeropuerto, hoy vuelo yo Tú estás medio raro, sí Ey, mi gente, en el que no da bola, hablamos el martes Ey, Viti, ¿y esta vaina es segura, Viti? Estamos arriba de la playa Tranquilo, primo, siéntate y no me hagas pasar vergüenza Ey, que yo no sepa que tú traes gente campesina a montarse aquí Esta vaina es muy fino Ey, ey, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, Dios mío, pillate de mí Y de mi familia Bájenme, bájenme Suri, a little turbulencia ¿Qué fue que tú dijiste, mujer del diablo? Bájenme de aquí Tranquilo, que fue una pequeña turbulencia que ella dijo Que todo va a estar bien, tranquilo Ey, Dios mío, yo vi mi vida pasar por mis ojos Y eso, que el campesino era el Viti Viti, yo no sabía que quedaba en terremoto, Viti Era mejor venir en el motor, el Viti Suri, can you sit down, please? Y es que esa mujer no sabe hablar español, eh Freddy de la... Eh, vamos a aterrizar, pónganse los cinturones, por favor ¡Por fin! El Viti, ahora sí, el Viti A jugar pelota con Giancarlo Sánchez y Yarel el crack Claro que sí, vamos a romper ahora Oye, yo voy a poner a Romerito 3.0 en modo difícil para que no nos ganen Sí, sí, todo eso Pero bájenme de aquí Oye, si no hay viola, no me voy a pasar todo domingo Ey, Viti, pero se viene bacano, ey, Viti ¿Cómo que se llama? Avión Hasta ahí están en terremoto No, primo, eso se llama turbulencia Es lo mismo, el Viti Ey, I'm sorry, you speak English? Eh, eh, Viti ¿Qué es lo que me dice este hombre? Eh, que si tú hablas inglés, I'm sorry, no speak English Ok, por favor, ¿puede bajarse el pantalón? ¿Y pa qué? Ey, Viti Estos gringos son como pájaro, Viti ¿De qué es que me bajes el pantalón, Viti? No, corazón, es para revisar Vengan, revísenme a mí Eh Eh No, 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 pueden seguir, pueden seguir El día, ¿y no podemos alquil otro taxi? Es que yo no tenía más dinero ¿Eh? Ay, qué malo lo leí Mala mía, Viti Esa galleta del avión no me cayó muy bien, ¿no? ¿Y será podrío que tú pagas? Super loquitico que yo me voy para abajo O freco, Melviti Ni cuanta casa arriba de otra A eso seguro le pegaron mucho cemento para que no se caiga Oye, a este, eso se llama edificio animal Ey, gringo, gringo, vaya acá Ey, what's up? Oye, ¿y quién construyó estos edificios? Porque los de mi pueblo no saben crear Ni una casa de tabla Ey, I'm sorry, I don't know ¿Eh? I don't know El yache, pues I don't know a un duro Ey, muchachones, muchachos y todo Pero vamos los que vinimos Se van a arrepentir de jugar con nosotros Un saco de palo lo que le vamos a dar Aquí comienza una nueva temporada de Si yo fuese pelotero Ey, Romerito, pa' la cabeza, pa' que repete Romerito 3.0 Modo Free Fire Primera sangre Asesinato doble En esta nueva temporada Romerito y su equipo Contra el mismo entero Ey, Viti, róbate la base Que guá canta 6 Ay, Xobabi, pero ese empaño está comprado Ahora sí, Xobabi, Puerto Rico Vamos a meter a Javier Baez Venezuela Llamo Nosotros tenemos a Cuña Junior Metan a quien ustedes quieran Nosotros tenemos a Juan Soto Yo sabía de un principio Que traer nuestro empaña Era buena idea Hasta aquí el video Mi gente Suscríbanse Para el siguiente capítulo De Si yo fuese pelotero Romerito contra el mundo Cuba, Puerto Rico Y todo eso Comenten si quieren que le hagan un personaje Y mándenmelo por Instagram Romerito, hazme un personaje Tiro a 500 millas Yo se lo hago en el próximo video Los dos personajes de este video Fuen Giancarlo Sánchez Y el otro Vamos con los saludos Romerito, Romerito Me conseguí una gringa El día, Ñer, Viti Aquí los cuartos son verdes Como en los muñequitos Suscríbanse Que vienen capítulos buenos Ando laqueado Yo pasé por la calle Calibrao En el suzuki Nueve sitio Y con los tenis combinao Yo no hago coro Con gente que paren Empericao De la tiene soy yo Música pagante El que anda burlao Del sistema En este coro Tato Desde desofocao Desde lejos Se le ve la de ma En este coro Suena solo la movie Con los panas En la esquina Se calao La mujer en chuquiteo Y la para en todos lados Yo me busco mi cuarto Porque yo estoy coronao Porque yo soy soy de barrio Y de costura Estoy ligao Eo Usé pa' menudo Y el joseo Andamos río En la avenida En la envidia Eso no lo veo Quítate la careta Loco Si te ve de lejos En calle La tengo prendida La tengo botando fuego Soy la prima Soy la helga Soy el lexico En la calle Como en el basque Soy canje Mejor que tuve este calle Yo te aboyo Cero bulla En la villa Soy el bello Así que